bienvenidos a monos les habla alex hoy tengo la mi band 2 decía mi amiga la cual pues la ha usado alrededor de unos 5 o 6 días 4 o 5 días y ya puedo hacerle mi reseña no realmente es va dirigido a cierto público a cierto público que no le importa que se golpeen sus celulares que se golpeen que se rayen porque bueno sus relojes porque esta cosa resistente no resiste golpes agua etcétera las funciones son darte la hora informarte notificaciones por vibración o por icono esto te ayuda a que tengas tu celular siempre en silencio ya que tu celular no hace ningún ruido sienta vibración aquí y sabes que tienes una notificación al voltear a ver tu pantalla vas a ver el icono de notificación la cual puede ser de whatsapp facebook etcétera no no puedes interactuar con notificaciones no puedes responder por aquí ni nada sólo puedes verlas muy bien pues la pantalla es una pantalla o led es una pantalla muy chica no es esta parte más o menos lo demás engaña ya que es el cristal y es todo no es un blanco y negro se ve muy bien aún con la luz del sol se ve muy muy bien ahora no hasta casi nada de batería ese hombre te dice que te va a dar 8 días de batería más yo creo que se equivocaron porque yo lo cargué a la mitad de este aparatito nunca lo cargué completo y me dio bueno estoy todavía en 33% hace 4 días lo cargué a la mitad o sea creo que me va a dar mucho más de 8 días cuando lo cargas completo en el aspecto de notificaciones para configurar esta banda te bajas una aplicación en tu celular que se llama mi fit el sincronizas esto por bluetooth y luego pues mi fit puedes configurar lo que quieras no por ejemplo yo le puse que me aparecía la hora con la fecha y además de que active esto que él muere la muñeca aparecía la hora no usualmente utiliza este botón para que desaparece bye este botón te deja ver la hora es un botón capacitivo lo presionas te manda lo siguiente que es lo que has recorrido hoy presionas turismo cardíaco lo puedes medir pasando esto para acá pero está midiendo no siempre anda arriba de 70 porque siempre estoy hablando agitado no vamos a ver 45 bueno otra vez y la hora no tiene otras otras aplicaciones como tus pasos y etcétera no se los quité lo puedes quitar por la aplicación muy bien ahora porque me encanta decir ahora que más tiene de funciones afortunadamente esta cosa es popular no la mi band es popular y eso ayuda a que muchos desarrolladores hagan apps para agregarle funciones no las más interesantes que vi es una que te permite cambiar la música presionando dos veces el botón avanzas tres veces regresa la música y está genial no funciona muy bien con android nougat pero con oreo tuve problemas por eso la quité no hay otra función que le agrega un cronómetro etcétera 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 hay mucho soporte a la gente le gusta y eso es bueno no o sea va a haber muchas cosas interesantes para esta banda mientras sigue siendo popular como les digo es sólo eso tus notificaciones tu hora y es todo no el precio de la banda anda abajo de 700 pesos lo cual está genial por lo que hace como les digo lo puedes golpear la puedes arrastrar lo que sea es un buen producto está muy buen precio bueno bonito barato pruébelo no no les cuesta nada como les digo me gusta el diseño me gusta cómo se ve porque esto otras bandas y son un poco escandalosas no esto es bastante en serio realmente no resalta nada cuando ves la hora pues se ve bien muy bien el diseño es bonito las funciones me agradan les digo esto no es para todo el mundo no para mí funciona para tener mi celular en silencio completamente para mí eso ya es grande genial pero bueno esta es la mi band por el precio y lo que ofrece es un buen producto deseado me lo recomiendo se llama la atención lo pueden contar mercado libre abajo de 700 pesos ya hasta 600 yo creo para verlo gracias por acompañarme que tengan un muy muy buen día paz paz